Hola, soy el senador Mike Johans de Nebraska. Mis colegas republicanos y yo tenemos una simple prueba para la reforma del cuidado de la salud. ¿Mejorará esta legislación su vida? Esto es lo que quiero decir. Los estadounidenses enfrentan aumento de costos del cuidado de la salud y cada vez es más difícil tener acceso al cuidado de la salud. Una verdadera reforma al cuidado de la salud debería disminuir lo que usted está pagando y hacer más fácil que usted reciba atención médica. Eso debería ser obvio. Sin embargo, las actuales propuestas en el Congreso no logran esta meta y podrían incluso tener el efecto opuesto, afectándonos negativamente a todos y a cada uno de nosotros. Para la madre trabajadora con un hijo minusválido que utiliza una cuenta de gasto flexible y esos dólares antes de impuestos para tratamiento, medicina y terapia para su hijo, este plan le pondría fin a estas cuentas como las conocemos hoy y resultará en un aumento de costos para el bolsillo. Para el trabajador de la fábrica que ha renunciado a los aumentos de pago por la promesa de mejores beneficios de seguro para usted y su familia, a su seguro médico le pondrán impuestos y sus primas para pago de seguro subirán. Para el reciente graduado de la universidad cargado con préstamo estudiantil, usted será forzado a comprar el seguro médico que el gobierno mande y si rehúsa, será castigado con una multa. Para nuestros adultos mayores que desean recibir cuidado en la comodidad de sus hogares, el financiamiento para el cuidado del hospicio y los servicios de salud en el hogar sería recortado. Mi estado, Nebraska, está a punto de perder 126 millones de dólares para los servicios de salud en el hogar y muchos de los 38 hospicios de Nebraska estarían literalmente en peligro de cerrar sus puertas. En pocas palabras, estamos acercándonos al 10% de desempleo, tenemos un déficit presupuestario récord y muchas familias están trabajando duro para apenas poner alimentos en la mesa y pagar sus cuentas. Sin embargo, no hay duda sobre esto. Estas propuestas afectarán negativamente las bolsas y sueldos en todos los Estados Unidos. El presidente Obama ha prometido deliberaciones abiertas ante C-SPAN para que todos los estadounidenses sepan cómo les afectará la reforma. Sin embargo, un proyecto de ley de 1.500 páginas, lleno de reparticiones y tratos hechos en el cuarto trasero, está siendo actualmente negociado a puertas cerradas. Estamos a punto de alterar considerablemente cerca de una sexta parte de nuestra economía. Ahora no es el momento de excluir a los estadounidenses. Los reportes de esta repartición que hacen son vergonzosos. ¿Por qué Michigan, Rhode Island, Oregon y Nevada logran tratos preferenciales en los costos de Medicaid? ¿Por qué los neoyorquinos con los mejores planes médicos no tienen que pagar el impuesto? Es vergonzoso. Así que ahora, mientras un grupo pequeño selecto delibera sobre la legislación que significará pago de primas de seguro más altas en general, impuestos más altos para las familias trabajadoras y recortes a Medicare para los adultos mayores, pregunto, ¿mejorará esto su vida? Los republicanos están a favor de bajar los costos, la reforma de seguro para que los estadounidenses puedan tener el cuidado médico cuando lo necesitan y proporcionar ayuda a quienes no puedan pagar seguro. Vea, estamos listos con ideas para enfrentar estos desafíos, pero cientos de páginas llenadas con tratos hechos a puertas cerradas, pagos de primas de seguro más altas, impuestos más altos y recortes a Medicare no son la respuesta. Soy el senor Mike Johans de Nebraska, gracias por su atención.